Oigan ustedes, para los que les gusta la chicanería, ahí les va esta, como se goza, con la gran familia latina No nací para ser pobre, me gusta tener lo bueno, así como yo trabajo, yo cada ocho días estreno Cuando llego a una parranda, yo pido, trago este el caro, miro a la mejor muchacha y ahí mismo yo me descaro Miro a la mejor muchacha y ahí mismo yo me descaro Cualquier ropa no me pongo, debe ser de marca fina, si me invitas de a su casa, no me salga con gallina Pues mi paladar, ya sabía doscientos, yo como plato francés, y para tomar, traigame también, un buen vino pa' después Si salgo a pasear, a pie no me ven, tengo carros un montón, hoy voy a salir rico, me habrá mejor, a tirarme un vacilón ¡Ay que rico! Oiga compadres, será verdad tanta chicanería No, no si se va a mantener más pelado que esa vacua de rana Hombre, por ahí lo vieron en chanclas y arrancadas Claro, mejor vámonos a la rumba del chicaneo ¡Vamos, vamos! Si voy para Nueva York, siempre viajo es en avión Así sea nomás a Cali, yo pago más de un millón Tengo varios celulares de los últimos que salen Cada uno tiene whatsapp, pa' que en la sembran me llamen Cada uno tiene whatsapp, pa' que en la sembran me llamen Ay cuando yo me reúno, con amigos a tomar Yo no dejo que ellos paguen, no me gusta chicanear No van a creer, pues ayer salí con tres viejas a la vez En mi habitación, la sorpresa fue y una me salió al revés No van a creer, pues ayer salí con tres viejas a la vez En mi habitación, la sorpresa fue y una me salió al revés Ay papi, 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 no corras ¡Sí, compadre! ¡Eso le pago por chicanero!